Se posesionó la nueva ministra de justicia, Rude Estela Correa, quien tiene el reto, según el presidente Santos, de una cartera de justicia operante digna y que responda a las necesidades de los colombianos. Yo espero que sea una gestión eficaz. Realmente creo que el conocimiento que tengo del funcionamiento de la rama judicial, en la jurisdicción civil, en la laboral y en la contenciosa administrativa, porque he sido juez en todas estas ramos, puede hacerle de utilidad a programas como la implementación de los códigos, que todos tienen que ver con los temas, y puede hacerle de utilidad para lograr recobrar la credibilidad en la justicia.